¡Suscríbete al canal! ¿Qué carajo hago con esto? Pero luego vi un archivo que se llamaba Mi única foto con mi madre Y yo que soy pura intuición caí en que debía ser importante Casi más importante que esos archivos que se llaman Boda en Ibiza o Atardecer en Islandia con una pareja maravillosa Esas fotos que siempre te traen muchos followers Y muchos likes y muchas mierdas de estas que tanto nos gustan Y revisando y revisando aparecieron Gracias a la fotografía recuerdo a mi abuelo Mi primera foto Mi padre, mi profesor Hermanas Forever Nuestra primera foto de familia Aprendiendo a captar la vida El vínculo con mi hija O abuelo con ET Y claro, yo pensé que igual me estaba equivocando Que debería escuchar un poco más a los fotógrafos Que saben revelar un carrete en blanco y negro Y un poco menos a los fotógrafos Que invierten su tiempo en hacer vídeos que se borran en 24 horas Porque nos dedicamos a las emociones, a los recuerdos, a las cosas que aspiran a ser para toda la vida Y nosotros andamos por ahí pensando en cuál es la mejor hora para publicar otro jodido atardecer Luego volví a mi única foto con mi madre Y pensé Si la borro, ¿cuánto pagaría quien fuera por recuperarla? Y ahí caí en la cuenta de que ese es el verdadero valor de nuestro trabajo Porque jugamos con recuerdos que pueden llegar a ser irrecuperables Y las cosas que no se pagan con dinero son las que valen más dinero Si no entiendes de qué te hablo, te comprendo Porque yo tampoco sé revelar un carrete en blanco y negro Pero bueno, cada día hay un nuevo atardecer Así que dejaros de recuerdos, emociones y cosas que son para toda la vida Que somos fotógrafos de boda y nosotros nos dedicamos a la magia Es ironía Con amor A por todas A por todas